I love to roll with the one Glam Nation, let's fucking rock El sábado 24 desde las 23 horas Vuelve la fiesta más rockera del país a flores Rock and roll battle Celebramos los 25 años de Use Your Illusion de Guns N' Roses En vivo un homenaje a la banda más peligrosa del mundo por Son of the Gun Hooligans Crew Recreando el sonido y la puesta en escena de Motri Crew Aerosmith Por Amazing, reviviendo el Get a Grip 2 Bonus Track, Monovisión Rock and roll toda la noche Glam Nation Sábado 24 en el Teatro Rivadavia 7800 Flores Anticipadas en Tiquetech.com.ar Y en Primal Screen Santa Fe 3673 local 10 Más info Glam Nation.com.ar